¡Cabina a la conga! 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 ¡Bravo! Y sí, esta noche, para toda la banda que hoy nos acompaña en Ecatepec. Así es que listo, si tienes ganas de saltar, es para ustedes. ¡Bobio, es para ti! ¡Échale arriba! Y esta noche, para que ya no me regañe, Venancio, nada con las luces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Ahí está el César! ¡Ahí está el burro! Gente Valentina, muchas gracias, hasta aquí. Hoy estoy trabajando y estamos Minino, Venancio y este es Montarbo. Así es que... ¡Dodo mundo arriba! ¡Ahí está el burro! ¡Ahí está el burro! ¡Ahí está el burro! Sí, la neta, sí. Esto no podría faltar porque ya, mira, más allá de lo que sea, se ha convertido en un clásico. ¡Vamos a saltar! ¡Solteros! ¡Malos arriba! Y mira, si no eres soltero o si no quieres saltar, es tu problema. Si vienes a bailar y a ser feliz, con una mano arriba, ¡todo mundo soltero saltando! ¡Vamos a saltar! 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 ¡Vamos a pero tampoco se excedan es con cariño gócenla, lo podemos disfrutar listo, va, dice así y empiezo a sostener la vibra buena de ser la banda en Ecatepec así es que abusamos toda la banda, la banda viva y empiezo a sostener la banda viva y la banda regresa porque la banda sabe que este es un buen beat y la puedes disfrutar con una chela en la mano y si no tienes la chela en la mano no importa vamos a bailar esta noche esto es Montarmo vamos a bailar esta noche vamos a bailar esta noche wow, wow, wow y te digo, que te regalo la banda, la verdadera banda se empapa con esta música está listo, esto dice arriba Dios mío que Dios los perdone que Dios los perdone arriba, arriba, arriba Daniel arriba, arriba, arriba hasta los jueves que están allá mínimo tienen ganas mira, están moviendo el pie porque eso te eleva te da energía arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba montarmo 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 bien original esta noche es para ti DJ Vinino si, yo los veo cansados y hay gente cansada ya está cansado el jirafa el burro el Daniel el César toda la banda de Catepec toda la buena banda vamos a saltar dice y te digo una cosa hoy esto es Montarmo y sabes por qué te lo digo ¿eh? sabes por qué te lo digo si te gusta lo bueno tú sigue lo bueno vamos arriba vamos a saltarmo vamos a saltarmo vamos a saltarmo y vamos a saltarmo vamos a saltarmo y así es por qué y así es por qué y así es por qué Esto es para ti, mi niño En el mejor esfuerzo Y nosotros para ti Esto es Montarbo, ¡vamos arriba! No, que la banda se pare Que se pare Esas son porquerías Que la banda se pare Que se pare, no Que se aleviane, ¡vamos! ¡Vamos! No, que la banda se pare Espinino Aceptados en vivo Échale viejo ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!